curiosidades y más presenta kendall jenner es acusada la modelo kendall jenner posó con una nueva imagen usando ropa de estilo retro y luciendo una voluminosa melena oscura tipo afro y volvió a causar polémica en las redes sociales en donde fue el blanco de críticas y acusaciones de apropiación cultural en la última sesión de fotos con la revista moda kendall aparece en dos fotos con peinados típicos de los años 70 uno de sus peinados generó gran polémica debido a que imita el más puro estilo afro esto fue algo que ha indignado a muchas personas en especial a la comunidad negra en las redes sociales algunos usuarios elogiaron a la modelo pero otros reaccionaron violentamente contra ella y contra la revista cuestionaron por qué no se eligió a una mujer de raza negra y la acusaron de apropiación cultural y de falta de respeto a la comunidad negra de todo el mundo jenner posó junto a la modelo imán amán que lleva el pelo liso en una de las fotos las imágenes forman parte de un artículo sobre la evolución de la moda para celebrar el 15 aniversario de esta revista la revista anunció en su cuenta oficial de instagram que el objetivo es hacer que la comunidad de la moda estadounidense sea más sólida más creativa y más sensible con el fin de calmar los ánimos esta revista publicó un comunicado en el que explicó que la imagen de kendall está destinada a hacer una actualización del romántico cabello edwardian ginson gear que se adapta al estilo de la colección bruj y también al gran cabello de los años 60 y principios de los 70s look de esas épocas la revista añadió una disculpa por si resultó diferente a lo que se pretendía y señaló que no pretende ofender a nadie en el pasado kendall sufrió una situación similar recibiendo fuertes críticas cuando en el 2017 protagonizó un anuncio de pepsi en el que aparece en una sesión de fotos que es interrumpida por una protesta que pasa por la calle y a la cual se une ella le da una lata de este refresco a uno de los policías y cuando él bebe un trago la multitud estalla en felicidad el comercial fue criticado y acusado de ser poco sensible y de trivializar la lucha de la comunidad afroamericana por la igualdad de derechos y en contra del racismo ya que el uso del refresco fue interpretado como símbolo de que la paz se puede comprar esta refresquera informó que eliminaría el comercial y ofreció una disculpa publicada por no proyectar un mensaje global de unidad paz y comprensión la modelo kendall también abordó la controversia diciendo que su intención no era lastimar a nadie y tú qué opinas sobre esto cuéntanos en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale dedito arriba compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal enviamos saludos a quienes comentaron el vídeo jennifer lópez recibe críticas por este vídeo incógnito de aneris vexania r diana donny aldrin hurtado mauricio huelgos soy carla y te espero en el siguiente vídeo para que sigamos conociendo de estos famosos